La oportunidad que me ha dado el profe, el recibimiento de los compañeros fue muy bueno, todavía me ha llevado para ir adaptando un poco al grupo. Me han dado mucho apoyo desde que llegué, me han hecho sentir parte de este grupo. Bueno, creo que llegamos con la misma idea que tenía el equipo, que salieron campeones, de tratar de sacar lo más puntos posible para ganar esta primera etapa. Creo que el profe se comunicó conmigo, había esta posibilidad. Una oportunidad que igual venía pidiendo, el profe me conoce, sabe mi forma de jugar, sabía que podía encajar muy bien en el equipo y creo que cuando me comentó la idea me pareció muy buena. Me trajo por lo que puedo jugar en diferentes posiciones, pero obviamente por ahora requiere que juegue carrilero y es lo que estoy haciendo. Bueno, creo que la competencia entre nosotros tres le va a hacer muy bien al grupo, al equipo. Pienso que el que entrene bien durante la semana es el que va a saltar el fin de semana al campo. Bueno, creo que soy un lateral volante. Obviamente que la virtud de nosotros es atacar más que defender. Y cuando es así simplemente toca tratar de corregir, tratar de que no llegue mucho, de cumplir en ese puesto como para que no nos hagan daño los equipos rivales. Fue bonito, todavía ha jugado pocos clásicos, llegué acá como nuevo a jugar uno de esos y bueno, contento por el triunfo igual. Pero sé que es un equipo que es bravo, es altura, simplemente tenemos que llegar a tratar de proponer nuestro juego y sumar a tres, que es lo que venimos haciendo en los partidos. Bueno, sí, siempre hay una primera vez. Trato de hacer bien las cosas, ser el primer ecuatoriano que llegue al club, tratar de hacer bien las cosas, de seguir sumando, de que por lo menos el equipo ponga un ojo en jugadores de allá también que son muy buenos y pueden rendir. Porque el fútbol peruano con el fútbol ecuatoriano son similares, tienen costa y altura, entonces creo que ya tenía idea a lo que venía, sabía que me podía adaptar muy bien a este equipo y a esta liga.